Primero agradecerles que vengan y creo que es importante generar este ámbito también de reflexión con nuestra comunidad en virtud de las distintas penurias que está pasando mucha gente, muchos vecinos nuestros que no les alcanza para el plato de comida diariamente, lo podemos ver a lo largo y a lo ancho de nuestra ciudad, la cantidad de gente que recorre la basura, que está trabajando de manera informal tratando de generar un recurso que le permita por lo menos sostenerse o tratar de sostener a sus hijos. Tenemos varios sectores sociales de nuestra ciudad muy comprometidos económicamente, el municipio haciendo un esfuerzo como nunca yo lo he visto a lo largo de todas las gestiones que he tenido acá al frente de la municipalidad, acompañando a la mayoría de los sectores en la medida que el municipio puede, porque realmente los recursos son finitos, pero vos también te estás planteando continuamente hasta dónde podés priorizar los recursos en otras áreas y no poder ver que la gente no pueda alcanzar su plato de comida. Entonces, en ese contexto tratamos de ayudar a todos en la medida de nuestras posibilidades. Sabemos que hay mucha, más allá de las responsabilidades propias que tiene el municipio con algunos comedores que les son propios, hubo un aumento de las partidas por parte del gobierno provincial, pero que tuvieron que ver fundamentalmente con la actualización inflacionaria, no con la cuestión que tiene que ver con la cantidad de gente que se va incorporando al sistema social en función de que no tiene trabajo, que se queda sin trabajo, que no le alcanza, que tiene que mandar a sus hijos a la escuela, una situación muy difícil. Y por otro lado, no difícil tampoco, yo creo que lo que hay que tener es una mirada superadora en el sentido de decir hacia dónde, o sea, porque las consecuencias de una mala alimentación, las consecuencias de una falta de acompañamiento, presencia muchas veces de la familia, porque se empieza también de alguna forma a destruir la familia cuando empiezan todas estas dificultades, porque tratan de cada uno de ver cómo puede acompañar, digamos, estos procesos que se dan hacia adentro, y realmente son procesos conflictivos, a veces hasta violentos. Entonces, aprovechar también la oportunidad primero para agradecerle a tanta gente de Villa Constitución, a tantas empresas que en el más absoluto de los silencios acompañan a distintos comedores, merenderos, informales si se quieren, pero que sí que están trabajando, tratando de sostener a los más cercanos que tienen el barrio. Nosotros tenemos en Acción Social todo un trabajo que hace que podamos saber cuáles son aquellas personas, porque hay estudios sociales que de alguna manera responden a cuál es la situación por la que está viviendo, por la que está pasando, de qué manera el municipio, el Estado, lo puede ayudar, pero también es un momento como para hablarle al resto de la sociedad. Sé que mucha gente está en una cuestión muy compleja, una cuestión muy compleja con el tema laboral, desde las pymes, desde las grandes empresas, que hay una gran incertidumbre con respecto a lo que viene, pero puntualmente también tenemos que ver el hecho de que a pesar de eso hay gente que está muy mal y que algo podemos hacer por eso. Entonces, si hay alguien que pueda comunicarse, inclusive con el municipio, que a lo mejor hoy no está colaborando y tiene intenciones de colaborar, nosotros tenemos registrados cuáles son aquellos lugares donde más se necesita y a quienes más se pueda acompañar y con gusto lo podemos hacer. Así que, desde este lugar, primero el agradecimiento a toda la gente que, como siempre digo, en el más absoluto de los silencios, acompaña estos procesos de que tienen que ver con la asistencia mínimamente alimentaria. Y por otro lado, llamar al que nos está escuchando y que a lo mejor dice yo puedo hacer algo más a pesar de la situación que esté, bueno, que se comunique con nosotros, de ser posible, sino que se comunique directamente con las organizaciones o las instituciones que hay en las iglesias, en las parroquias, para poder ayudar y colaborar en este momento tan difícil y que no nos impida soñar. O sea, nosotros más allá de toda la situación que estamos viviendo, estamos trabajando para que la ciudad no se detenga, para que la ciudad no involucione de todo lo que venía para adelante. Es muy difícil, pero es el contexto que nos toca y lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir esforzándonos y también de alguna manera llamar la atención sobre una situación que se está viviendo, que es muy, muy difícil y que seguramente las consecuencias las paga muchísima gente que evidentemente en un contexto como el que estamos viviendo le va a ser muy complicado salir adelante si no hay una ayuda más allá del Estado, que como lo decía, que es muy finita y que desgraciadamente no podemos estar en todos lados, pero si una ayuda social y solidaria como se ha dado históricamente en nuestra ciudad. Lógicamente es imposible predecir lo que va a suceder, pero según tu análisis, tu punto de vista, ¿cuánto tiempo más se va a extender esta situación delicada? No, nosotros, o sea, por lo que se prevé, con una profundización de la recesión, de lo que se está hablando y que todavía no se llegó al final del pozo de estas situaciones que se están viviendo en el país, estamos viendo que pronto Asindar va a volver a lo que tiene que ver con una parada, estamos viendo las empresas chicas, las pymes que no pueden sostenerse, estamos viendo todo lo que tiene que ver con las dificultades que tenemos con la mano de obra que puede ser de algunas cuestiones informales, como se ha dado históricamente, no se da. La ayuda que le hace el gobierno, está claro que el gobierno cambió la forma de acompañar algunos procesos, dice, en lugar de darle los recursos a distintas instituciones, se los damos directamente en la tarjeta, aquellos que lo necesitan, pero no les alcanza. Entonces la gente sale a buscar o a pedir a aquellos lugares que tienen más cercanos para solicitarles que los ayuden, que normalmente son en el municipio. Desgraciadamente no estamos en condiciones de poder asistirlo a todos, pero hacemos las gestiones, caminamos, lo ayudamos en las medidas de nuestras posibilidades, pero digo, lo que se viene, no vemos un panorama que decimos, bueno, pasamos este mes, el mes que viene, la cuestión empieza a rebotar y empezamos a ver otra vez. Vemos que hay una profundización de la crisis y ante esta profundización de la crisis lo que tenemos que tratar de ver es cómo salimos hacia adelante tratando de ser solidarios, porque la crisis que tenga que ver con lo económico termina en una crisis social, termina en una crisis de seguridad y termina en una crisis donde la paz social es imposible de sostener. Por eso, a todos los que nos están escuchando, más allá de cómo piensen, esta es la realidad que tenemos, tenemos que trabajar sobre esta realidad. O sea, la primera manera de acompañar, inclusive aquellos que acompañan al gobierno nacional y que tienen posibilidad de acompañar, decir, bueno, está bien, ¿cómo hago también para acompañar a la política del gobierno? Acompañar a los que la están pasando mal, hacer algo por lo que la están pasando mal en nuestra ciudad o en el entorno que te toque vivir. Creo que esto es fundamental que lo entendamos y vuelvo a decir, apelo a la solidaridad de toda la gente, sé que mucho que me está diciendo, que lo está escuchando ahora, me está viendo, dice, pueden enumerar un montón de situaciones en las que están trabajando, desde las ONG, los centros de jubilados, las distintas instituciones, los comedores, los merenderos, pero necesitamos que más gente pueda colaborar para salir de una situación que tiene que ver con la comida. No estamos hablando de otras cuestiones. La cuestión laboral se está complicando mucho, pero también lo que se está complicando es el tema de la comida. Y las consecuencias de esto las vamos a ver dentro de unos años en función de que la gente mal alimentada y nuestros niños mal alimentados, obviamente no van a tener las mismas posibilidades que aquellos hoy tienen esa particularidad de poder llegar, de poder tener una casa calentita, una cama calentita, poder comer, poder mirar el futuro de otra manera, que seguramente se lo habrán ganado sus padres, habrán hecho las cosas como para que eso les suceda, pero muchos hacen el esfuerzo diariamente para tratar de que eso les suceda y desgraciadamente en estas condiciones no lo puedan lograr.